Un caso social como muchos que hay aquí en nuestro distrito de Chancay y estamos aquí en lo que es el depósito del señor Siles está aquí en la calle Elizabeth de la Casa señora, usted es una trabajadora aquí en este sector pero tiene que dar a conocer un caso social ¿de qué se trata señora? Yo pido acá en Chancay, aunque sea que tengan su casa en Coralón alguien que sea que tengan culpación de la señora los dos que le dan donde dormir seguridad tú sabes que está frío tanto afectando a esa gripe tanto y agarran, no hay quien cobre la medicina pues eso preocupamos nosotros como humanidad yo tengo siento por ellos como mi madre porque no será que sufren de esa manera ahora otro de nosotros acá le damos a los dos una otra que es lo que cocinamos acá ¿y a pesar de su incomodidad también ustedes lo ayudan ahí? ayudamos a ella, a esa comunidad mira como estamos ahorita señor gracias acá señor Siles que nos da apoyo acá también apoyamos ellos aunque sea un plato comida pues porque también la situación damos grabo porque no hay negocio ahorita ellos aunque sea un plato cubrimos hay una otra pues ahora con señorita Nora estábamos haciendo los dos por ahí que tengan una comodidad que tienen aunque sea para que duerman una choza señor alcalde ellos necesitan un lugar donde quedarse un lugar abrigado donde no pasen fríos sobre todo y la señora más que tiene diabetes sí, diabetes tiene ahorita cantidad de emergencia lleva a su esposa en la mañana el amaneció de esa plaza de armas ella ha comenzado como convencional entonces ella ha llevado a su esposa en plaza de armas ¿cómo se llama? hospital y ahorita recién acaba de llegar y la señora mandaba por mercado así le damos ¿cuál es su nombre? yo me llamo no, no, no ¿cuál es su nombre señora? Alejandra Salazar Senche dale esa comida para que tome así vamos a a conversar de la señora en este momento ahí está por ejemplo señora ustedes también colaboran con ella y con su esposa pobrecita se colaboramos porque vemos no tienen de casa nada da pena pobrecita familia nada no tiene ¿cuándo están así? acá tiempo ellos viven desde chiquita yo he conocido pero acá como estamos trabajando ella viene y le digo alguna cosita te voy a dar comer ahí está así nomás está andando pobrecita da pena ¿dónde estarán durmiendo? pues digo el frío amanecemos dice pues no yo sí no veo ella dice así están durmiendo en unos piados en la calle ¿la señora su nombre? Luzmita Monsalve dos amigas ¿cuánto tiempo ya viviendo aquí en Chancay? años ¿usted es original? ¿le cree que Chancay es nacida aquí en Chancay? no es el hogar de Iquitos yo soy de Iquitos de Iquitos su esposo sí es chancayano chancayano ¿cómo se llama su esposo? José Mori Calderón señora usted está sufriendo de diabetes y necesita ayuda ¿no? sí ¿qué tipo de ayuda necesita? pastillas no ¿tú lugar que dónde vas a quedar? ¿dónde vives ahorita? no tengo casa yo duermo por la plaza ¿dónde vives por la plaza? junto con tu esposa ajá ¿y por ejemplo estás en el hospital te están ayudando en emergencia? ¿tienes seguro o algo? sí, tengo sí ya tú sufres de diabetes ya perdiste un dedo ¿no? sí he perdido un dedo no puedes hacer no puedes trabajar nada ¿qué le pedirías a la comunidad de Chancay a la que te está viendo en este momento ¿qué le pedirías a ella? ¿qué te trae la comunidad? para que me apoyen que me apoyen las autoridades que te apoyen ajá una casa ¿dónde te pueden encontrar? ¿aquí mismo? aquí acá mismo acá diario ¿necesitas por ejemplo ropa, medicinas? ropa, medicinas la sala mayormente que se cuida para que descanses ajá ese no, no todo y para descansar también ¿quieres un lugar donde vives? cuando yo estoy acá no puedo descansar en la tarde así cuando me voy a regresar a mi casa no tengo donde dormir ¿tú tienes dos hijos no? dos hijos ya están independizados no llores no llores no llores sában las hijas para que te ayuden así para que te ayuden para que te ayuden para que te ayuden para que te ayuden ayúdame amigos chancayanos que te ayuden ¿no? ¿no?